... Bueno Marcelo, se siguen inauguraciones prácticamente ya como decías vos, quizás sea la última, pero el alto valor sentimental que tiene esto del museo. Bueno, sí, lógico. Felizmente pudimos terminar con la parte de iglesia del museo y gracias a Gustavo Pavón de Rollito que nos brindó un buen asesoramiento al equipo de trabajo para refuncionalizar todo esto y ponerlo en marcha y yo poder hacer la apertura. Bien, vos lo marcabas por ahí con lo que tiene que ver, pasar y ver la gente también en la plaza, que tenga su lugar, digo, de esparcimiento y eso también está bueno, ¿no? Porque uno dice, la gente de La Tordilla se queda en La Tordilla porque tiene los lugares para estar en La Tordilla. Bueno, sí, esta plaza del ingreso al pueblo de este sector, como dije hace un rato, muy concurrida, veo todas las tardes gente que viene a pasar un rato y bueno, un lugar de encuentro para los chicos y de juegos, de los que hacen deporte, o sea, el esparcimiento y la recreación del pueblo en este lugar. Bueno, nosotros desde el municipio la mejoramos con la iluminación para la mayor seguridad en la tarde, de siete, noche, con todos los juegos para los niños, todo el equipamiento para los que hacen gimnasia. Y bueno, y aparte también con estos árboles que tenemos, que son, es lo más viejo que tenemos en el pueblo, y con vida todavía, son árboles muy longevos, que también, bueno, le hicimos algunas protecciones para justamente el resguardo de ellos. O sea, es que nosotros el otro día cuando tuvimos las inauguraciones, vimos a través de las publicaciones nuestras que lo que impactó fue, que nos impactó ahí, y el ingreso para nosotros de Arroyito a la Tordilla nos tiene que impactar, y es el reloj, ¿no? Eso ha hecho realmente una, ha generado algo en la gente, porque todos nos hablan casualmente de esa obra, y por ahí nosotros en Arroyito decimos, ¿cómo no tener algo igual? Sí, bueno, sí, el reloj, en realidad, había que, a nosotros nos parecía que había que hacer algo en las rotondas, porque son tan grandes, tanto espacio para mantener limpio, eso obliga también a que, haciendo un monumento, uno lo tenga que mantener limpio, y bueno, nos parecía importante poder tener el reloj en esa rotonda, como en la otra, también con la familia de inmigrantes, ese monumento que hace a los principios del siglo, cuando llegaron esas familias de inmigrantes a colonizar esta región y se quedaron aquí para siempre. Nosotros, además de eso, posiblemente muchos grandes no lo lleguemos a ver, pero hemos colocado en este último año, desde una rotonda hasta la otra, en los 2.500 metros de recorridos, más de 600 algarrobo, de ambos lados, que bueno, hoy son plantines chicos, pero que con el correr de los años, todo eso, se irá a generar una arboleda hermosa. Sí, es algo parecido a, quizás alguien va a decir, estoy exagerando, pero no, algo parecido a Colonia Carolla. Ojalá, Colonia Carolla tiene otro tipo de árbol, pero bueno, acá nosotros el algarrobo se adapta bien, es una planta autóctona y bueno, y las colocamos, te digo, desde antes de llegar ya a la tordilla, desde Arroyito, digamos, más de 600 ejemplares. Marcelo, bueno, nosotros más allá de preguntar, que ya lo consultamos el otro día, las obras que se está de una nueva asunción, en este caso por parte de Claudia, vos lo marcabas, ha sido una compañera de muchos años, nosotros más allá de todo eso, lo que queremos es felicitar por todo lo que vemos en materia de obra, que somos testigos porque hemos venido y nadie nos ha contado, sino que lo estamos viendo, y bueno, felicitar por todo eso, y bueno, a descansar un poco, no sé, porque a lo mejor te toca otro destino, ¿no? Por ahora voy a descansar, y voy a colaborar en lo que sea necesario, siempre y cuando la intendente electa, que es mi compañera de trabajo actual, me lo pida, estoy a su disposición para lo que sea, de lo que sea, voy a vivir en la tordilla, como lo he visto acá en el campo, como viví toda mi vida, y bueno, y voy a seguir viviendo acá, así que por eso digo, siempre digo hasta siempre. Marcelo, como siempre, gracias. Muchas gracias a vos.